Nivel 1. Introducción. Síntomas de opresiones demoníacas. Parte 1. Cristo Libera presenta... Síntomas de opresiones demoníacas. Con ustedes, el hermano Roger Mañoso. El tema de hoy es un tema, hermanos, muy importante, porque ahí la persona se da cuenta si está siendo atacada por demonios, si tiene demonios o no demonios, o su esposa, su esposo, familiares, tienen espíritus malignos, sí o no. Entonces, es muy clave esto, y también que sí, porque si logramos identificar el problema que tenemos, o sea, el signo ese que hay espíritu demoníaco, vamos a identificar también la función de ese espíritu, vamos a identificar que ese demonio que está ahí, ese síntoma que tiene usted, es un demonio operando ahí. Eso vamos a explicarlo más adelante. Ok, así que va a ser una ventaja de todo esto. Recuerden, las primeras que ven estos videos, la conferencia se maneja así. Los primeros minutos, hablo sobre liberación, sobre en este caso hoy síntoma de la operación demoníaca, generalmente pues se cambia. Después de ese segmento, empezamos a hacer lo que es las oraciones, le mando la palabra para orar por cada uno de ustedes. Y de hecho, muchos han sido libres y serán libres en el nombre de Jesucristo. Y ya tercera sesión, ya pregúntese respuestas sobre el tema, el tema que se vinculó, que se dijo. Eso, pero así. Recuerden, hay una guía, ojalá que todos adquieran lo más pronto posible, lo que es los libros, que está librete de las enfermedades, librete de las operaciones demoníacas. Y tenemos un manual, que sea manual de libérate, que va acompañado, esto al menos se maneja así. El primer libro, la persona tiene este libro, el segundo aplica lo que está con este libro acá, con el segundo, y luego el tercer libro, librete de las enfermedades. Son tres libros con un paquete que tenemos en la página de Internet, en Cristo y Libera está la información esa total, donde hay que ir los libros. Los libros se consiguen ya en muchas redes sociales, muchas, en Amazon, en Ebay, ahí me puse a investigar ahí, puse librete de las opresiones, y aparecen páginas que yo no conozco. O sea que gracias a Dios, cada vez más, este ministerio se va conociendo, se va conociendo, y esto es de Dios, esto es de Dios, así que está esa información ahí. Así que adquiérannos, y también lo que tienen ya los libros actualmente, por favor, si pueden, sacan la copia, o no, tomen una foto, con su iPhone, con su iPad, lo que sea, y distribuyen esa información, necesitamos que todo el mundo adquiera estos libros. ¿Cuál ha sido razón? De que en estos libros que están aquí, la persona se puede aprender y practicarse autoliberación, muy importante, puede aprender cómo hacer equipo de liberación, están ahí, las oraciones, cómo mantener a los demonios alejados, todo eso, todo, todo está ahí, renuncia, oraciones para facilitar más las liberaciones, también está ahí, una hoja donde la persona renuncia, cantidad de cosas, renuncia, renuncia, y luego está otra hoja, ahora sí, donde comando a los demonios, que no se pueden, no se pueden, que tienen que irse para el abismo, que no hagan una bulla, que no hagan un espectáculo, todo eso, todo está ahí, paso uno y paso dos, paso tres, todos están ahí, masticaditos para el cuerpo de Cristo, así que es necesario que, si pueden tener toda esa información, los libros, adquiéranlos, necesitamos seguir esto, estos libros no son, no son hechos por, digamos que yo me copié de algo para hacer, no, esto es, esto es parte, esto es experiencia, la experiencia que hemos tenido, en estos cuatro o cinco años, no más, más, más cuatro o cinco años, de liberación, de hecho tengo como, yo desde que me convertí, tengo en liberación, tengo como, desde que me convertí, tengo que convertir 14 años, de convertido, o sea que tengo 14 años, digamos experiencia en liberación, todo eso, todos son, ahí están todos los, lo que se ha aprendido, las experiencias de estos cuatro años, de estos 15 años, de estos 14 años, así que es muy importante, que ustedes lo tengan, por favor, lo que, aquí eran los libros, en el nombre de Jesús, que eran los libros, tenemos otra noticia, ya el, el 22, el 22 de enero, vamos a votar, lo que es en España, en la gente de España, pueden hablar con, con el factor, Luis Arispe, en la página de internet mía, se encuentra, donde dice, sedes, ahí aparece, sedes, ahí aparecen las sedes, que tiene este ministerio, actualmente operando, y ahí aparece, en España, aparece el factor, Luis Arispe, voy a estar con él, ahí una semana entera, vamos a hacer conferencia, llego un viernes ya, descanso ahí, por el sábado, el sábado, ya empieza la conferencia, voy a estar toda semana, con él allá, así que, lo que tenga ya, en España, va a ser en Barcelona, y, y la gente de Francia, que está cerca de ir, con que tres horas, en carro, ya también puede acercarse ya, la hermana Elsa, va para allá, va mucha gente para allá, así que, por favor, si pueden contactar al hermano Luis, para que, para que cuadren, porque, creo que el tipo es limitado, el tipo es limitado, entonces, si hay más gente, que quiere que van a ir, entonces, tocará buscar otro espacio más grande, así que, si es posible, hablen con el factor, el factor Luis Arispe, así que, nos vemos en España, eso va a estar desde enero, enero, la última final, semana de enero, así que, de todas maneras, ahora, con relación a las conferencias, seguimos con la conferencia, entonces, todos los sábados, vamos a hacer conferencias, donde está, en cualquier parte del mundo entero, algún, algún, un par, y hay una hora, la conferencia, así que, la conferencia, así como hacemos ahora, van a continuar, la conferencia que va a ser, lógicamente, la conferencia que va a ser allá, en España, va a ser, allá, va a ser física, o sea, va a estar allá, va a la congregación, la conferencia sobre liberación, y hay mucha gente liberada, mantengan una oración, por favor, sabemos que el enemigo no está contento, pero nosotros hermanos, nosotros no nos importa, si morimos, si vivimos, morimos, no nos importa, somos de Cristo, y vamos, nosotros no tenemos miedo, a perder la vida en esto acá, de hecho, la vida no trae de Jesucristo, y de hecho, si estamos trabajando acá, él no va a preservar, él no va a, no va a, no va a, digamos, no va a alargar más la vida, para poder hacer, si es no esto, esto es de Dios, el Señor, me alegra también, que ya veo que hay muchos ya ministerios, y la gente está hablando de liberación, hay mucha gente, sin liberación, a través de este ministerio, y la gente multiplicándose, está el hermano, el hermano Enrique, hace liberación, el hermano Jaime, de Luya, liberaciones, en España, en Bolivia, en, en, en Japón, el hermano Carlos, en México, en México, un joven, un joven, es un gran ejemplo, un joven, un joven, y ha sido liberación tremendamente, incluye un programa radial allá, creándole fuertemente liberación, hermano, esto es así, yo sé que muchos de ustedes, están haciendo liberación ya, y continúen, el objetivo es aprender, hay tanto dentro del entrenamiento, con la persona, necesita ayuda, con mucho gusto me hablan, y yo con mucho gusto los apoyo, así lo he pasado con muchos ahí, el hermano Iván, ya empezó a hacer liberación en Canadá, y así mucha gente, ya hay mucha gente, yo sé que hay mucha gente, que si puedo mencionar un nombre, no va a terminar aquí ahora, y otra gente que incluso ni conozco, mucha gente me escriben, me escriben, gracias, lo he aprendido, somos una liberación, la cosa ha cambiado, y eso es, este es el objetivo, este es, este canal, esto que vamos a hacer para usted, para el cuerpo de Cristo, para que aprenda, para aprender, para capacitarse aún más, esto no es que yo tome las seis, en absoluto, yo todo día aprendo, pero todo lo que aprendo yo, lo transmito a todos ustedes, necesitamos seguir esto adelante, Jesucristo es el Rey de Reyes, y el pronto va a venir ya, necesitamos, y estamos en últimos tiempos, estamos en últimos tiempos, en el que para el tiempo, tenemos que seguir invirtiendo, que reina de Dios, en los cielos, ok, que es, predicando su Evangelio, su palabra de Dios, echando fuera demonios, todas las cosas que le agrada a él, a Jesús de Nazaret, nuestro Señor, el Redentor, el hermano, el hermano, ahora en la otra parte, que voy a explicar a ustedes, el hermano, hay una necesidad, tremenda, en este fin de semana, acerca de, de equipo que compraron, hay que comprar equipo, así que uno, en una minuta, pedir, digamos, hablar que el dinero acá, porque, tanta gente que ha hablado de dinero acá, que están robando, estafando la gente por ahí, que hasta apenas no hablar de dinero, pero, pero toca hacerlo, esta semana, como se dieron cuenta, las dos semanas pasadas, hubo problemas con el audio, con la computadora, cantidad de cosas, esa computadora se apagaba, esa cantidad de cosas, es posible que haya ataques, baja, ataque del diablo, pero también, hay que, necesitábamos adquirir recursos, para incluir al ministerio, equipo, programas de comprar, tantas cosas, hay que falta comprar ahí, entonces, el hermano, Dios, Dios puso su corazón, porque Dios, el que pone el querer, como el hacer, al Enrique, al hermano Enrique, el hermano Hugo, ellos, incluso el hermano Iván, motivado para hacer, para, para, para apoyar este ministerio, ya, incluso son los únicos, que apoyaron económicamente, estos todos los días, estos dos días apoyaron, digamos, una ofrenda para el asunto, a comprar la computadora, la computadora se compró, está aquí, la compremos, ahí la tenemos de reserva, ahí, vamos a ver, porque es un sistema muy diferente, ahora hay que aprenderlo, hay que aprender a manejarla, apoyaron, no fue suficiente, tomar la, incluso hace falta más recursos, pero yo puso a trajeta de crédito, ahí, crédito, un pequeño crédito, ahí, pero, que no estoy de acuerdo con crédito, pero un poquito ahí, de rapidez, ahí, porque yo sé que muchos de ustedes, van a apoyar este ministerio, para, 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 para comprar todos los equipos, que hace falta, así que el hermano Enrique, yo le envía a todos ustedes, es un, una, una, una información ahí en Skype, de que lo que pueden, lo pueden, por, por Skype, donde pueden contactarlo, incluso la página de internet, ya aparece él ahí, ahí lo busquen los enlaces, ahí aparece ahí, abajo, que baja de donación, ahí aparece el enlace de él, para que pueden, los interesados, en apoyar este ministerio, ahí lo pueden contactar a él, al hermano Enrique, él también fue libre, él ha sido bendecido, es que mucha gente ha sido bendecida, por este ministerio, mucha gente, y él, y él reconoce eso, y por eso él, él se motivó a hacer, hacerlo, hacer, hacer la campaña, y va a hacer campaña, entonces ya le envié información, así que, ustedes por favor, pueden contactarlo a él, al final voy a, al final voy a, al final voy a presentar a él, parece que, se va a presentarlo enseguida a él, pero, vamos a ver si me puede, si me puede marcar el banco, manejo esto, como estos son sistemas, y aquí estoy, y aquí, con las manos, aquí un poco, aquí, vamos a ver si el hermano, lo puede, me puede marcar, y al menos presentarle a usted, un poquito a mi hermano, y esto le comenta, hermano puede, puede marcarme, si me está escuchando hermano, hermano Enrique, hermano Enrique, si está conectado, hermano Enrique, me puede marcar por Skype, para ver si lo, logro aquí presentar a usted, un poco aquí por la, al personal, bueno, de pronto no, perfecto, se lo pase ok, si voy a esperar aquí, el hermano Enrique, ok, perfecto, perfecto, un momentico, para ver, aquí está el hermano Enrique, el hermano Enrique, va a ser el hermano Enrique, ok, aquí está, va a ser el hermano Enrique, bueno Enrique, unos dos minutos, al minuto explicando a la gente, este es el hermano Enrique, que yo levanto ahí en, 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 en Salvador, cuente el hermano, así de rapide, el motivo, a donde que lo motivó, a hacer, a hacer, tomar este liderazgo, una parte financiera, el hermano Enrique, a mi hermano Roger, en primer lugar, hermano, quiero, en primer lugar, quiero dar parte de mi testimonio, hermano, ok, quiero dar parte de mi testimonio, yo soy un empresario, hermano, de aquí, de El Salvador, y, tranquilo, si, 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 le va a, baja el devolumen allá, hermano, para que no haya feedback, ok, le, baja el devolumen allá, tranquilo, ok, hermano, y si, si, ok, dígale por favor, yo creo hermano, que, este ministerio, es de Dios hermano, es de Dios hermano, y, yo estaba, en un punto de quiebra, hermano, en mi vida, y, gracias, a Jesucristo, por medio de su ministerio, Dios restauró mi vida, restauró mi familia, hermano, entonces, yo estoy muy agradecido, con el Señor, verdad, es por eso, hermano, que, a mí me motiva hermano, porque, yo he hecho, parte de mi vida, este ministerio, porque este ministerio, no es del hermano Roger, este ministerio, es de Jesucristo, y, este ministerio, es de todos nosotros, todos nosotros, lo conformamos, todos nosotros, somos parte de él, entonces, por igual, yo, le hablaba a hermano Roger, le preguntaba, este, hermano, y a usted, quien lo patrocide hermano, quien es, quien le ayuda hermano, y me dice, no hermano, solo el Señor, conmigo, a mí hermano, entonces, yo le digo, a él hermano, es necesario hermano, apoyar este ministerio, verdad, y es que usted, no tiene ayuda, de ninguna iglesia hermano, no tiene ayuda, del gobierno, ni de nadie hermano, que esté apoyando, este ministerio, y hay tantas necesidades, bueno, nos dimos cuenta, la semana pasada, el problema de una computadora, que se averió, y hermano, yo quiero decirle, a todos ustedes, de que, el Señor, no se queda con nada hermano, el Señor, no se queda con nada, el Señor, siempre va a retribuir hermano, siempre va a retribuir, como les explicaba, yo estaba, al borde de la quiebra hermano, al borde de la quiebra, y hoy, gracias al Señor hermano, las manos, no me alcanzan, para recoger la bendición, y si el Señor, nos da a nosotros hermano, por gratitud, de la misma forma, el Señor, nos bendice, para nosotros bendecir, a los demás, verdad, en realidad, muchas veces, ahí tenemos, el dinerito, para pagar el plasma, la televisión, grandote hermano, ahí tenemos, para poner el cable hermano, que son cosas, que no nos edifican, verdad, es necesario hermano, es necesario, los exhortos, les hago conciencia hermano, y que este ministerio, lo hagan propio, de ustedes, verdad, porque es de nosotros, nosotros lo estamos levantando, y si ustedes, creen que el ministerio, les ha ayudado, y que este ministerio, es de Dios, sembremos hermano, sembremos, el Señor, no se va a quedar, con cinco, con nada hermano, el Señor, va a multiplicar, ahora, nadie lo haga, por tristeza, ni por necesidad, todos lo tienen que hacer, por amor, porque sienten del Señor, que les ha tocado, hacer esto hermano, amén hermano, Dios les bendiga hermano, y bendiciones a todos, en cada lugar del país hermano, amén, gracias, gracias hermano, gracias hermano Enrique, gracias hermano Enrique, su palabra, es cierto, o sea, lo que hice de tu antes, es cierto, ahora vea, a mi me queda difícil, a mi me queda difícil, hablar de esto ya, de esta parte, y no está bien, o sea, entonces me decían, no, no, es cierto, tú no puedes hablar, esta parte, porque hay mucha gente, va a interpretar el asunto, déjame, me encargo esa parte, bueno, hermano, si es parte de Dios, hermano, pues hagamos hermano, gracias hermano Enrique, como si es que lo ando aquí hermano, como que, listo hermano, entonces, no hermano, hágalo, entonces se hubo con el hermano, el hermano Hugo, también Salvador, y eso lo encargado de eso, así que, todas cosas, hablan con ellos, por favor, ok, de la, de la, de la, apoyarte al ministerio, incluso hoy estaba hablando, hoy estaba viendo una, el señor, anoche, cuando el señor, el señor, yo estaba en el señor, anoche, el señor me llegó así, el señor sanó a diez ya, de lepra, ustedes saben eso, de lepra, diez, y uno solo fue el que regresó, a la gracia, dice el señor, oye, no estamos los otros nueve, que pasó, uno solo que vino a dar la gracia, oye, yo decía, ya se me rey, oye, oye, la gente, es cierto, la gente, la gente, wow, el señor libero, sanó a nueve, a diez, con lepra, que una enfermedad tremenda, y, antes que estaba, ay, uno solo fue el que vino, y ese uno solo era, ese es el samaritano, o sea, que no era del pueblo judío, samaritano, hermano, o sea, que, es un solo extranjero, hermano, este es un cuento, ahora, si le pasa a uno, a Jesucristo, allá, y, menos que eso, hasta la data reído, oye, uno solo, la cosa es que Jesús, también era hombre, tú sabes, era hombre, vino siendo, por ejemplo, también hombre, y, dice, uy, está otra gente agradecida, uno solo vino a dar gracia, así que, así que, aquí también, hermano, aquí también, así que yo no, yo, se me río, y la gente, es un cuento, la gente, la gente, Dios mío, la gente no se cuenta las cosas, y dice, no, usted bendiga, yo, que bendiga, también, yo, todos los amo en Cristo Jesús, a todos ustedes, hermano, ok, a todos los amo en Cristo Jesús, es un poquito, un poquito, un poquito, es decir, hermano, enrique, hermano, ahí está, ahí está, hay una excusa, decirle, cuando tenga el cielo, usted, o, hay, señor, yo, yo, quise apoyar, mire, yo, quiere decir, pertenece un equipo de liberación, que hace liberación, señor y señor, pero, si, ahí estaba, para, para pertenece un equipo de liberación, ahí te puse, hermano, enrique, te puse a Rubén y Muñoz, para que, hagan, para que, para que, para que, formos un equipo de liberación, ahí está, o sea que, hay con oración, con ofrenda, con todas las cosas, vamos a uno, Roger, vamos a hacer una, hay un programa, hay un programa así, para que transmita mejor el programa así, y ahí va, y vamos, hermano, vamos, todas las cosas, ideas, todas las cosas, bienvenidas, bienvenidas, porque yo aquí, cuando empecé en el ministerio, nada sabía, hermano, yo no sé, ni hacer página de internet, pero aprendí página de internet, aprendí esa página de internet, bien hermano, eso es un poquito ya, ok, pero que, en primera vez, este programa, pues hermano, este programa, recuerden que esto es una conferencia, pero aquí todos somos amigos, somos cristianos, somos cristianos, en un solo cuerpo, somos un solo cuerpo, y somos un solo espíritu, así que no hay por persona, que pones aquí, a pelear nada, aquí, ni a no gustar nada, ok, entonces empezamos con el tema hermano, el tema de hoy, eh, perdón, perdí un poquito aquí ya, ok, eh, los síntomas, los síntomas de la opresión demoníaca, síntomas, hay tantos, hay tantos, eh, síntomas, eh, y a veces, los síntomas, a veces, son tan, son tan, eh, ya uno lo identifica, todo en liberación, pero cuando no, son tan, comunes, las palabras comunes, que la gente no se da cuenta, que son ataques demoníacos, no se dan cuenta, eh, bíblicamente, bíblicamente, eh, hay muchos, hubo muchas manifestaciones, que es, eh, hay muchas manifestaciones demoníacas, y gente que, que sean demonios, así que, bíblicamente, lo voy a hacer unos cuantos, y luego, lo dice ustedes, eh, lo que hemos encontrado, en este ministerio, eh, ahora ven, recuerden, la clave, porque es importante, conocer los síntomas, porque, primero, mira, vamos a ver si tenemos, si tenemos un espíritu demoníaco, nosotros, o el esposo, la esposa, lo que sea, segundo, que si identificamos, el problema, de ese síntoma, ese síntoma, escúcheme bien, ese síntoma, es, la función, de ese demonio, y muchos demonios, muchos demonios, salen, cuando uno identifica, el nombre, por su función, me explico, si usted siente, dolores, en la espalda, o dolores, siempre con dolores físicos, esos son síntomas, la mayoría son síntomas, demoníacos, dolores que siempre usted, se ha costado, se levantó con dolor, un dolor, inexplicable, porque tengo todo dolor, algo así, entonces, yo identifico, que hay un demonio ahí, pero el demonio, que usted va a llamar, es el demonio de dolor, demonio de dolor, es que el nombre de Jesús, te va de mí, así es la clave, cuando usted identifica, el demonio, es más fácil, lógicamente, la expresión de ustedes, le van a revelar, le revela a usted, le revela usted, el tipo demonio que está ahí, o el nombre del demonio, para sacarlo, ok, entonces, es muy importante, esto, esto, esto conocerlo, hacer facilitar, facilitar mucho más, la liberación, entonces, que síntomas hay, de que la gente, tiene espíritu, bueno, entonces, bíblicamente, bueno, se acuerdan a la mujer, que tenía una joroba, que esa mujer, iba a la iglesia, digamos, a la sinagoga siempre, tiene una joroba ahí, 18 años, esa mujer estaba, con esa joroba, ahí dice la palabra, dice, Jesús dijo, 18 años, y, y tiene un demonio ahí, Jesús la sanó, sacó, Jesús la sanó, salió ese demonio ahí, y listo, porque, dice la palabra de Dios, que Satanás, dice la palabra de Dios, que Satanás, dice Jesús, tenía, esta hija de Abraham, la tenía 18, Satanás la tenía, atada por 18 años, tiene atada, Satanás, atada a esa persona, y el demonio ahí, con qué lo va a estar a Satanás, lo atacó a un demonio, Satanás lo atacó a un demonio, entonces, ahí no muestra, ahí no muestra, qué manifestación, qué manifestación tenía, qué síntomas tenía la persona, pero podemos deducir la síntoma, incluso era visible, los síntomas, era, era, era joroba, una joroba ahí, así que si usted tiene algo raro así, no te lo he encontrado, no te lo he encontrado, no hay, digamos este ministerio, porque yo, este ministerio pertenece a la iglesia, que tiene las Américas, un niñito, un niñito, como de, bueno, en ese entonces, tenía como, digamos, seis años más o menos, con una arruga, una verruga, hermano, cuando se hizo liberación, ese niñito, la verruga se le cayó, una verruga en la nariz, incluso ya los niños, en la escuela, me cuentan, ya se burlaba de él, con la verruga, una verruga grande, en la nariz, demonios hermano, demonios, quedó bien, nada de eso, entonces, hay muchas cosas, que hay muchos síntomas, otro síntoma, es, en la palabra de Dios, como Jesús, te acuerdas, el hombre que, que, el niño, que se tiraba, que caía al suelo, y botaba espuma, como por la espuma, eso es lo que decíamos, hoy en día, creo que se llama hoy, los ataques esplépticos, eran demonios, de cosas que el padre, se identificó, que Jesús, es que mi hijo, lo tomó un demonio, el padre lo identificó, que había un demonio ahí, y Jesús lo dijo, que entró a los sanos, te acuerdas, que los apóstoles, casi no pudieron sacarlo, o no pudieron sacarlo, y Jesús lo dijo, por falta de fe, por falta de ayuno, y oración, de, hay un demonio ahí, entonces, son síntomas, ataques esplépticos, bueno, ustedes saben eso, son demonios que están, y que sacarlos, tanta gente que no se ha sido libre, en este ministerio, por ataques, por ataques esplépticos, demonios, ataques esplépticos, todos, han sido libres, en el nombre de Jesús siempre, hay demonios ahí, entonces son síntomas, las notificaciones, han sido libres, el amor de Dios, el amor de Dios, también se ha sido libre, el amor de Dios, el amor de Dios,